del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, a que demuestre si en efecto está en contra de la corrupción. Y es que precisamente vemos un alcalde del Partido Popular, el alcalde de Guánica, que ha demostrado a través del tiempo un patrón constante de conducta corrupta. No podemos olvidar que es el mismo alcalde que ya fue multado por la Oficina de Ética Gubernamental, que se declaró culpable por haber utilizado la tarjeta de crédito del gobierno municipal para uso personal, que además tuvo que pagar una multa por un caso de nepotismo y además tuvo que pagar otra multa a la Oficina de Ética Gubernamental por utilizar propiedad pública para fines privados. Es el mismo alcalde del Partido Popular el que hoy se encuentra libre bajo fianza, el único alcalde en Puerto Rico que es convicto y está libre bajo fianza tras ser acusado por el FEI por agredir a un ciudadano. Y ahora lo más reciente dentro de este capítulo de constantes actos de corrupción es que se vincula a un posible esquema de soborno con un narcotraficante. Este es el patrón de conducta corrupta que tiene un líder del Partido Popular que es el alcalde del municipio de Guánica y que además aspira a un escaño senatorial en Puerto Rico. La tarjeta de crédito del municipio posteriormente alega que fueron equivocaciones, 38 equivocaciones, fue multado por la Oficina de Ética. Luego nombra a un familiar cercano a una posición en el municipio. Acepta también culpabilidad, multado por la Oficina de Ética. Posteriormente agrede a una persona por no pensar como él y tiene un fiscal especial independiente. Ahora está una investigación de justicia por relaciones narcotráfico. Vemos cómo ha ido engordando su resumen profesional con actos de corrupción. Y en el Partido Nuevo Progresista, si un aspirante tuviera estas mismas credenciales, hoy no sería candidato ni al Senado, ni a una legislatura municipal, ni a la Cámara de Representantes. Me uno a los compañeros, Isamar Peña y Luis Verdiel, el llamado que se hace para que la cúpula del Partido Popular, su presidente, tome en acción. Y voy más allá también haciendo un llamado a que el presidente del Partido Popular en Ponce, que se retrata, que camina, que sale con él y que lo abraza, que decida si está también del lado de la ley o del lado de la corrupción. Eso yo hoy, al igual que nuestros compañeros, estamos exigiéndole al candidato a gobernador por el Partido Popular, que si de verdad está en contra de la corrupción, como muchas veces ha dicho, a través de sus palabras, que lo demuestre con la acción. Porque en el PNP sí lo hemos demostrado con la acción. Aquí no se tolera la corrupción. En el PPD no solo se tolera, sino que se aplaude y se avala, porque así lo están demostrando. Y eso es lo que el pueblo hoy está mirando. Y por eso definitivamente tenemos que decir que Alejandro García Padilla es demasiado riesgo para toda la familia puertorriqueña.